La siguiente grabación o audio ha sido elaborada por Islam in Spanish. Para escuchar otros temas en español sobre el Islam, visítenos en nuestra página www.islaminespanish.org. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Allah el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Allah del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Allah guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Allah, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado, excepto Allah, quien no tiene asociados. Y atestiguo que Mohammed, la paz de Dios es con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 57, o sura 57, el hierro. Revelada en Medina, el noveno año de la Égira, consta de 24 aleyas o versos. En el nombre de Allah, clemente, misericordioso, todo cuanto hay en los cielos y en la tierra, glorifica a Allah, y él es poderoso, el sabio. Suyo es el reino de los cielos y de la tierra. Él da la vida y la muerte, y tiene poder sobre todas las cosas. Él es el primero y el último, el manifiesto y el oculto, y conoce bien todas las cosas. Él es quien creó los cielos y la tierra en seis días. Luego, se estableció sobre el trono. Sabe lo que ingresa en la tierra, y cuanto surge de ella. Lo que desciende del cielo, y cuanto a él asciende. Está con vosotros dondequiera que os encontréis. Alá ve bien, cuanto hacéis. Suyo es el reino de los cielos y de la tierra, y a Alá retornan todos los asuntos. Hace que la noche suceda al día, y el día a la noche, y él conoce bien lo que encierran los corazones. Cree en Alá y en su mensajero. Haced caridad de los bienes que él os agració. Quienes de vosotros hayan creído y hecho caridades, recibirán una gran recompensa. ¿Qué os sucede que no creéis en Alá cuando el mensajero os invita a creer en vuestro Señor, siendo que ya había tomado un pacto con vosotros, si es que sois creyentes? Él es quien revela a su siervo signos evidentes para extraeros de las tinieblas hacia la luz. Por cierto que Alá es con vosotros compasivo, misericordioso. ¿Qué os sucede que no aportáis por la causa de Alá, siendo que los cielos y la tierra pertenecen a él? No se equipararán quienes hayan aportado y combatido antes de la conquista de la Meca. Ellos tendrán un rango mayor que quienes hayan aportado y combatido después de la misma. Pero a todos les ha prometido Alá una hermosa recompensa. Alá está bien informado de cuánto hacéis. ¿Quién contribuirá con sus bienes por la causa de Alá para que él se lo multiplique y recompense generosamente? El día del juicio verás la luz de los creyentes y de las creyentes irradiar delante de ellos según sus obras y se les dirá Alegraos hoy con los jardines por donde corren los ríos, en donde viviréis eternamente. Este es el triunfo grandioso. El día que los hipócritas y las hipócritas digan a los creyentes, aguardad para que nos podamos iluminar con vuestra luz, se les dirá retroceded y procuraos alguna luz si podéis. Y se levantará un muro entre ellos que tendrá una puerta. Detrás estará la misericordia de Alá y afuera su castigo. Les llamarán los hipócritas a los creyentes. ¿Acaso no estábamos con vosotros? Dirán los creyentes. Sí, pero os entregasteis al pecado y la pasión. No os arrepentisteis y dudasteis del mensaje. Vuestras falsas expectativas de ser perdonados os engañaron hasta que llegó la orden de Alá, la muerte. Y el seductor os engañó acerca de Alá. Hoy no será aceptado rescate alguno de vosotros ni de los incrédulos para salvaros del castigo. Vuestra morada será el infierno, porque es lo que merecéis. ¡Qué pésimo destino! ¿Acaso no es hora de que los creyentes subyuguen sus corazones al recuerdo de Alá y a la verdad que ha sido revelada, y de que no se asemejen a quienes recibieron el libro anteriormente, judíos y cristianos? A estos, a medida que transcurría el tiempo, se les endurecía el corazón. Y por cierto, que muchos de ellos eran corruptos. Sabed que Alá vivifica la tierra después de haber sido árida. Os explicamos los signos para que reflexionéis. Por cierto, que a los caritativos, a las caritativas, y a quienes aportaron con sus bienes por la causa de Alá, les serán multiplicadas sus obras buenas y serán recompensados generosamente. Quienes creen en Alá y en sus mensajeros son los veraces para Alá. Y los mártires recibirán su recompensa y un resplandor con el que se iluminarán el día del juicio. Pero los incrédulos que desmienten nuestros signos morarán en el fuego del infierno. Sabed que la vida mundanal es juego, diversión, encanto, ostentación y rivalidad en riqueza e hijos. Se semeja a una lluvia cuyas plantas que hace brotar alegran a los sembradores, pero luego se secan y las ves amarillentas, y finalmente se convierten en heno. En la otra vida, recibirán un castigo severo o el perdón de Alá y su complacencia. La vida mundanal no es más que un disfrute ilusorio. Apresuraos en alcanzar el perdón de vuestro Señor, y así obtener un paraíso tan vasto como el cielo y la tierra, el cual está reservado para quienes creen en Alá y en sus mensajeros. Este es el favor de Alá, y Él se lo concede a quien le place. Alá es poseedor del favor grandioso. No sucede ninguna desgracia en la tierra, ni os azota a vosotros mismos adversidad alguna, sin que esté registrada en un libro, la tabla protegida, antes de que acaezca. Ello es fácil para Alá. No desesperéis por lo que no habéis conseguido, y no regocijéis por lo que se os ha concedido. Ciertamente Alá no ama a los arrogantes, jactanciosos, aquellos que son mezquinos e incitan a los hombres a la avaricia. Quien rechace obedecer a Alá, sepa que Alá prescinde de todas las criaturas, y Él es opulento, lo hable. Por cierto, que enviamos a nuestros mensajeros con las pruebas evidentes, e hicimos descender con ellos el libro y la balanza de la justicia, para que los hombres sean equitativos. Hemos hecho descender el hierro en el que hay gran poder y beneficio para los hombres. Alá sabrá quienes se esfuercen sinceramente por su causa y la de sus mensajeros. Alá es fortísimo, poderoso. Enviamos a Noé y a Abraham, y agraciamos a su descendencia con la profecía y el libro. Entre sus descendientes hubo quienes siguieron la guía, pero muchos de ellos fueron corruptos. Después de ellos, enviamos a nuestros mensajeros. A Jesús, Hijo de María, le revelamos el Evangelio, e infundimos en los corazones de quienes le siguieron la compasión y la misericordia. Ellos establecieron el monacato sin que se lo hubiéramos prescrito, solo por deseo de satisfacer a Alá, pero aún así no lo observaron como pretendían. A quienes de ellos hayan creído sinceramente, le recompensaremos, pero muchos fueron corruptos. Oh, creyentes, temed a Alá y creed en su mensajero. Os multiplicará así su misericordia. Os agraciará con una luz su guía, con la que transitaréis y os perdonará vuestros pecados. Alá es absorvedor, misericordioso. Y que la gente del libro, los judíos, sepan que carecen de privilegios ante Alá. Por cierto que los favores están en manos de Alá, y él los concede a quien le place. Alá es el poseedor del favor inmenso. Consúltenos en la página www.islaminhispanish.org. Comprendemos la bondad de poseer el idioma español y poder usarlo para explicar con claridad la verdad del Islam a la población hispana por medios audiovisuales. Absalamualaikum. Que la paz de Dios sea con ustedes. ¡Suscríbete al canal!